Ando, ando changarreando, rico, saso mexicano, ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. Pizza, hamburguesa, hamburguesa, pizza. La sola mención es una provocación, y en la Colonia Doctores, frente al Mercado Hidalgo, Pixger decidió retar a los apetitos más extremos. Todo empezó hace tres años cuando vieron la idea en Toronto. Y decidieron tropicalizarla para México. En marzo del 2017, surgió ya la idea propiamente de empezar el negocio, empezar a comercializarles. De ahí a la fecha han pasado ya alrededor de cinco recetas, bueno, cinco variables de la receta de la masa, y tres para la receta de la carne. Preparamos la carne, la carne molida, tenemos una receta ya probada, digamos. Hacemos los discos de carne, hacemos un precocimiento, al mismo tiempo elaboramos la masa, la harina, y ya después amasamos y ponemos, hacemos el armado de la pizza hamburguesa, que básicamente es poner el disco de carne en una cama de harina, después envolverlo, y se mete al horno. Después del horno viene la siguiente parte. A la hamburguesa cubierta de pan de pizza se le agrega más puré de tomate, queso, y ahora sí, tu elección de pizza. Puede ser hawaiana, de chorizo, champiñones o tocino. Al mexicano promedio le gusta más la pizza hawaiana, después la de tocino, entonces principalmente son las que salen. Tenemos otras variedades que son las de peperoni, las de chorizo, las de champiñones, que sí las piden, pero principalmente son las hawaianas y las de tocino. A tu pizza hamburguesa la puedes acompañar con papas a la francesa, o pedir unas costillitas barbecue, también especialidad de la casa. El dilema final, ¿le pones catsup y mostaza? ¿La tratas como pizza o como hamburguesa? Tú, ¿cómo te la comerías? Platícanos en redes sociales. Ando changarreando, el sabor es mexicano. Vamos, con todita lavanda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita, que dan por indios verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido, la neta es que me gusta aquel changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Guajimalpa, con desistacalco, allá por Tlanepantla.